Esa ley ha sido prácticamente ineficaz. ¿Por qué razón? Ha vuelto más compleja la tipicidad del delito de agrupaciones ilícitas, que en todo caso debe de estar tipificada, como está en el Código Penal. Por tanto, si alguna reforma se le quería hacer a la tipificación del delito de agrupaciones ilícitas, simplemente se hubiera modificado el Código Penal. Si ahora ellos dan pasos hacia atrás en su actitud agresiva, pues es lógico también de que haya alguna muestra de voluntad del lado de la sociedad para con ellos. Que la OEA pueda participar en su decisión y llegar con la propuesta a ser los participadores, como se le va a dar con ellos, y la obligación a agradecer a nuestros amigos, muestras, demostración, respeto y estima, atentamente, y aquí está. La OEA pueda participar en su decisión y llegar con la propuesta a ser los participadores, por su nombre, fábricos, y la obligación a agradecer a nuestros amigos, muestras, demostración, respeto y estima, atentamente, y aquí está. El propósito de contribuir a la recuperación de la paz social en el Estado es nuestro interés, abordar y se cree el marco de condiciones mínimas necesarias para que el proceso...